¿A cuántos FPS te tira el counter? A la misma 300, clavados. A mí a 290 ahí. Joder, está limitado. Igual que a mí, 280 o 90 se ve todo el rato. Pasa muy rápido. Sí. Pero viene limitado a 300. El Don't worry, be Ruski, te lita, ¿eh? El Don't worry, be Ruski, pues igual es España. 400 horas. Vamos. A luego. Estamos por puerta Por puerta Con store No, está fuerte ¿Cómo se llama esto? Con store Ahí, según sales Si bajas a salto, está ahí Me han tirado dos disparos Aquí, en este plan Dos balas Las mete muchas el Don't worry Y me ha ido a vivir ruski Pa' comprar Doble Doble de star rifle Doble SG Le piqueamos Me agacho y te subes encima Si Si Como me la ves a tío Está aquí, está aquí Eso es bueno Esto es mochón Me gusta más Comprar una Deagle con esto Porque Piqueale Ha pasado Gol No me ha tirado Joder Joder Está abreado ¿Hacemos la misma? No Coge una piña Con dos piñas Esto es fácil Esto es fácil We kill them And then we go home Grenades Punto 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 A media vida Apoyos Punto 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 De 48 Yo no le quito nada Tiramos a la mano Aca Aca Punto 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 en larga, en larga subido he comprado tu nube en las dash tenía que haber intentado plantar pero ahora se la quito si, ahí esta ¿ahora esta? hay un salto eh la se apuntó ¿a la tuya ahí? si, ah creí que estaba ahí la doble la doble doble SSG y le quitamos la auto nube te lo voy a meter eh le he estizado el también me ha tirado una eh lo que pasa es que con lo que cuesta dar con ese arma soy la doble si si 20 se se tiras alto eh uno por lo menos si, se ve bueno muerto ala me ha dado dos muestras gracias tío no no si vas a poner la rafaga total eh hay trajeta puerta 94 en 5 Le he quitado A mi no me da tiempo ni a disparar Ahí está Y no le he dado Están los dos Venga Venga Los dos en larga otra vez Y uno está tocado Ese es el que está tocado El otro está con Naka En punto ya ¿Cuánto le has quitado ese? 48 ¡Caciao! ¡Cin 8! ¡Hala! ¡Hala! Y me da a través del humo Pero ¿De qué va? ¡Muy nombre! A mi me preocupaba el Don Worry Big Ruski Y solo nos ha dado a las dos primeras noches El otro El otro se lleva al reporte Joder, tío Me ha metido una ráfaga de 5 balas Y me da 3 a través del humo No me jodas